3 grados centígrados, estamos a unos 23 o por ahí aproximadamente aquí dentro. Mínimo. Máximo. Hace lo que quiere. Enciendes la luz. Ha subido a 10. Máximo, 20. Mínimo 10. 21. 3 grados centígrados. 21. Máximo 21. Mínimo 21. Apagas. 5 grados centígrados. 5 grados centígrados. 5 grados centígrados. Menos 1. Máximo. Menos 1. Mínimo. Menos 1. Máximo. Menos 1. Menos 1. Enciendes la luz. Máximo 21. Mínimo 1. Máximo 21. Menos 1. 5 grados. 22. 5 grados. 22. Máximo 22. Mínimo 22. Apagas. Enciendes. 5 grados. 5 grados. 5 grados. 5 grados. 32 Fahrenheit. 0 grados. Máximo 0. Máximo 0. Mínimo 0. 0. Máximo 22. 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 Máxim Menos 1, máximo, mínimo, enciendes la luz y sube a 22.